La futura secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, consideró que el presidente electo, debe de replantear su estrategia de seguridad, pues detalló ya no es nada más la persona de Andrés Manuel López Obrador. Ya es una institución la que se está cuidando, la que se tiene que cuidar, porque es el jefe del estado y el jefe de gobierno. Yo pensaría que lo debe de, cuidar un cuerpo de seguridad profesional sea cual sea, añadió ya que Andrés Manuel ha señalado en diversas ocasiones que no ocupará al estado mayor presidencial para su guardia personal. Entérate, adversarios andan buscando cualquier error, dice AMLO tras boda fifí de César Yáñez aseguró que, aunque actualmente no está en funciones. En él ya se encuentra inscrita la investidura del jefe del estado y del gobierno, por lo que ya es una institución presidencial, digamos que tomará posesión el 1 de diciembre. Pero finalmente es a la institución a la que se pretende proteger, reiteró. Asimismo, refrendó lo dicho por López Obrador, en el sentido de que este cuerpo de élite regresará al ejército mexicano, aunque detalló no tiene mayores datos sobre cómo vaya a suceder la transición para este. ¡Gracias!